Y estamos en la tercera partida, estamos en Habitation Station Vamos 1-1 entre Zest y Truss, tenemos a la base superior derecha de color rojo a Zest Y su oponente en la base superior izquierda de color azul, pero de igual manera, él es Truss Truss ganó la primera partida de esta serie de 3, es una serie mejor de 3, estamos en la Intel Extreme Masters en China Gyeonggi me parece que se pronuncia Primera partida para Truss, segunda partida para Zest Y vamos a ver que es lo que planean ambos jugadores, es un mejor de 3, se los repito de nueva cuenta Así que ninguno de los dos puede darse el lujo de perder, puede darse el lujo de cometer equivocaciones Y pues el segundo gas para Zest un poco más retrasado que el de su oponente Vamos a ver de nueva cuenta el mismo opening por ambos jugadores con doble gas, doble portal Que es el opening standard, ahorita que tienen los protos generalmente Y vemos el núcleo de cibernética, así que el mismo opening para los jugadores, el mismo opening que han hecho en las 3 partidas Y pues de nueva cuenta el que toma la iniciativa es el scout, es el jugador Truss Vamos a ver si hace un pylon escondido, un ninja pylon, como en el primer juego Defendió muy bien Zest en la segunda partida y logró tomar una enorme ventaja con esos colosos, con esas térmicas Muy bien al enfocar a los Fenix, evitando que tuviera más pérdidas de los colosos Y pues tranquilamente en esta partida Truss está entrando ya a la base de su oponente Se da cuenta que ya hay producción de unidades en los portales Lo que se me hace un poco extraño es que Zest está creando Celots en vez de Adeptas o Stalkers Y algo que si vemos por parte de Truss es que está directamente al Stargate Y si no tiene Stalkers el jugador Zest pues puede sufrirlo bastante Ya canceló la producción de Celots y los cambió por los Stalkers O si ya salieron los Celots y está haciendo Stalkers Pero ya de nuevo cuenta la Mothership Core de Zest Hacer un pequeño scout, a ver que no hay nada extraño por ahí Pero ya vemos también la Mothership Core del jugador Truss Que hace exactamente lo mismo Ambas Mothership Cores se fueron ahí a hacer un pequeño scout Pero vemos que Truss ya empieza la producción de Fenix No quiere tener ningún problema, quiere tener control del mapa Quiere poder atacar a su oponente, hacerle daño económico desde el principio Y aquí hay una sonda que de hecho cae, de hecho no cae, perdón A manos de los Stalkers, ahí está ya que llegó el segundo Stalker No se dio cuenta Truss de esto Y pues Zest tranquilamente en su casa construyendo su Rotex Bay Truss empieza a construir su nexo natural al igual que su oponente Que ya está listo el nexo de hecho de Zest Mucho más rápido Pero ya hay Fenix, un segundo Fenix está a punto de salir del Stargate Por parte de Truss, Zest es quien está tomando la ventaja en un poco de Mech Ya está construyendo su robo, casi listo Pero vemos ahora sí, dos Fenix empiezan a buscar si hay algo extraño en el juego aéreo Y pues si logran destruir la Mothership Core antes de que puedan tirar el Overcharge Puede empezar a hacer daño económico Con esos Fenix, un tercer Fenix ya salió del Stargate Y ya empieza también su Robotics Facility El jugador Truss Mientras tanto que ya hay Observers siendo creados por parte de Zest Y pues vienen ya los tres Fenix Vamos a ver cuánto daño logran hacer La Mothership Core está lista para tirar el Overcharge Pero vamos a ver si lo logran tirar antes de que se acerquen esos Fenix Pero los Fenix de hecho lo que van a hacer es tirar la Mothership Core Antes de que pueda hacer más daño Pierde uno de los Fenix, lo cual no es nada bueno Le quedan dos, pero en la base natural ya están listos Esos Sentries con Stalkers listos para defender Pero ya encontró un pequeño espacio Jugador Truss para hacer daño económico Dos Sondas acaba de llevarse una tercera Es posible que se le lleve Va a intentar hacer daño en la base natural Pero vemos que ya hay Sentries y Stalkers ahí Muy bien defendido por parte de Zest Perdió la Mothership Core, perdió dos Sondas Pero a final de cuentas también logró destruir uno de los Fenix Que están amenazando su base Pero llegan por la parte de los Fenix No hay Blink todavía, pero para nada Y se lleva una sonda más, tres Sondas Pues bastante decente por parte de Truss Aunque no me gusta ese trading en contra de tres Sondas Y un Fenix Yo creo que la desventaja la tuvo el jugador Truss Y vemos que Zest ya manda Oracles alucinados Busca algún Proxy que haya en la parte inferior del mapa Y pues Blink ya en camino para Truss Doble asimilador en la natural para el jugador Zest Truss intentando hacer un poco más de daño económico Ahí hay un Oracle alucinado No logra espantar a Truss Él pensaba que Truss iba a mandar a sus sondas a otro lado Que iba a huir de ahí Pero tranquilamente Simplemente le ignoró Tal vez ni cuenta se ha dado Pero a ese Oracle pues no hizo su cometido Lo que sí es que obtuvo un poco de información Blink ya está en camino para ambos jugadores Más inmortales para el jugador Truss Pero un tercer Nexo en la base dorada Para el jugador Zest Ahora de esto se va a dar cuenta Truss pero no se da la vuelta Ya encontró el Pylon Así que ya sabe que está el tercer Nexo Siendo quedado en estos momentos Vamos a ver si lo castiga de alguna forma Porque si no lo hace La ventaja económica que va a tener el jugador Zest Va a ser impresionante Zest al mismo tiempo empieza a construir Cinco portales más Tres portales más para el jugador Truss Pero el problema es la tercera base Que está creando Zest Blink casi listo para el jugador Zest Aún le falta un poquito a Truss Pero el más o menos de ataque está mucho antes Para el jugador Protoss de color azul Estos dos Fenix siguen vivos Siguen buscando la forma de molestar Y ya encontró un espacio Se va a llevar dos ondas más Ve que están acercándose a los Stalker Decide huir No va a meterse en mayor problemas Ya eliminó unas ondas extra Y ahora sí que ambos jugadores Están con el más uno de ataque Y muy bien el Observer por parte de Zest Siguiendo a esos Fenix Sin embargo no va a ser suficiente Pero ahí está el Overcharge Se va a llevar uno de los Fenix De nueva cuenta Intentaron hacer un poco más de daño Pero yo creo que al final de cuentas Le salió un poco peor a Truss Y ya vemos aquí al jugador Zest Que va en camino Quiere castigar La tercera base Que es muy tarde Para el jugador Este... Una enorme ventaja Muy bien los Force Fields Muy bien Truss de forma defensiva Haciendo el Blink hacia atrás Pero Zest provoca la cancelación Del tercer Nexo Económicamente Truss va a estar Mucho más abajo Si esto lo permite más tiempo No le va a quedar de otra Más que ser un All-In Ahora ya está con más portales Blink listo Para ambos jugadores Más uno de ataque También siendo investigado En estos momentos Para Zest Pero vemos ya producción De Disruptors Por parte de Truss Los Disruptors pueden cambiar Por completo el panorama del juego Un Disruptor muy bien conectado Puede llevarse unas 6-7 Stalkers De un solo golpe Pero Nos damos cuenta Que Zest está supply blocked Lo cual no es nada bueno Para él Ya no lo está Lo que sí vemos es que Zest Está acercándose ya peligrosamente Al centro del mapa Zest quiere empezar A tomar la iniciativa En este ataque El problema para Truss Es que Truss está abajo Económicamente No tiene tercera Y Zest ya tiene Por lo menos minuto y medio Con su tercera En la base dorada Tal vez más Y aquí viene el engagement Sin embargo tiene dos Disruptors En estos momentos Vamos a ver si logra Hacer algún tipo de daño Y pues muy bien El blink hacia adelante Hacia las ondas Que están en la base dorada Pero al fin de cuentas Pues tiene con que defenderse El jugador Protoss de color rojo Zest Y pues ahí intentando Usar un poco los Force Fields Intentar bloquear un poco Ese ataque Doble producción de Fenix Para Zest de nueva cuenta Quiere vengarse Todavía quiere utilizar Esos Fenix Para levantar los Immortals O los Disruptors Si los Fenix levantan Los Disruptors O los Immortals La ventaja en Army Va a ser por completo Para el jugador Zest Y muy buena conexión Por parte de ese Disruptor Por parte del jugador Tross Y aquí el blink hacia adelante Bastante bien Zest defendiendo muy bien También con el blink hacia atrás Sin embargo la cóncava Me gusta mucho más Para el jugador Zest Que está bien posicionado Pero va a empezar A perder la tercera base Esos dos Fenix Los está regalando prácticamente Va a caer el primero Va a caer el segundo Fenix Logra levantar el Disruptor Pero aquí Está tomando toda la ventaja El jugador Tross Zest va a caer Y Tross se lleva La victoria Dos a uno Y pasa la siguiente ronda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!